El sol se ha ido mi amor El sol se ha ido mi amor Hasta la muerte, hasta la delusión Soledad, mi amor Soledad, mi amor El sol se ha ido mi amor Hasta la muerte, hasta la delusión Soledad, mi amor El sol se ha ido mi amor Adiós Adiós Adiós